¿Cómo están? Muy buenos días, que gusto saludarles. Buenas tardes, buenas noches, la hora que nos esté viendo. Hoy jueves 6 de agosto del 2020. Esta es la portada del Diario Universal, pero antes vamos con los casos que arrojó el COVID-19 en México el día de ayer, otro día alarmante. En la nota principal del Gran Diario de México hay nueve fotografías en esta composición donde se muestran a integrantes del gabinete presidencial con cubrebocas, es decir, cuando AMLO no los ve. El uso del cubrebocas entre integrantes del gabinete presidencial va a ganar terreno ante la pandemia de COVID-19 que afecta al país. Sin embargo, al menos 10 secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel, entre ellos titulares de gobernación, de relaciones exteriores, de la función pública, que normalmente llevan esta protección durante sus actividades cotidianas, lo dejan de usar cuando aparecen en público al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que una nota que evidencia, una fotonota que evidencia a estos funcionarios. La Fiscalía investiga a Consejo de Pemex, por el caso Lozoya, son 38 personas, entre las que se encuentran Pedro Joaquín Colwell y Enrique Ochoa Reza, señalados por la compra irregular de agronitrogenados. Como el negocio de la planta fue comprada a sobreprecio y su rehabilitación salió más cara de lo esperado, 60% de los activos de agronitrogenados resultaron ser chatarra. Y 182.4 millones de pesos fue la pérdida por la venta de 85 bienes de la planta. La 4T, llena de contradicciones, dice Toledo, analizan su renuncia. Víctor Manuel Toledo, el secretario de Medio Ambiente, dice que nuestra visión tampoco está en la cabeza del presidente. Hay que decirlo. Denuncia que miembros del gabinete defienden interés privados y de extranjeros. En Oaxaca prohíben la venta de refrescos a niños, una buena noticia, incluyen también a la comida chatarra. Es el primer estado en legislar en esta materia, así que ya, desde ya, no van a poder venderle directamente alimentos, chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad. En Balsaman, a víctimas de COVID, la irrupción del coronavirus también manejó o ha cambiado la forma de manejar los cadáveres. El riesgo para los embalsamadores es igual de alto que para los médicos, así que tienen que llevar una protección absoluta. Por austeridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene ni para la renta. No tienen ya dinero para pagar las oficinas que rentaban el edificio de Toreo Parque Central. Son las notas principales el día de hoy en el diario El Universal. Y en deportes lo hemos dedicado, la portada, a un jugador de Chivas, a una entrevista con Fernando Beltrán. Quien espera ya puede regresar a jugarlo. Tiene muy claro que la obligación del Guadalajara es ir directo a la liguilla. Dice Beltrán que debe clasificar entre los primeros cuatro lugares, es decir, ir directo a la liguilla. Lo cual diría que Chivas hizo un gran torneo. Hacemos un análisis en el lente UD, donde es clave para el medio campo. Junto con Jesús Molina, en Chile, esperan que vuelva a dar solidez en esa zona del campo. La última vez que los rojiblancos fueron a una liguilla fue en el 2017. En el clasuro de 2017, como fueron campeones, han dejado de ir de manera consecutiva y cotidiana a la liguilla por el título. Mexicanos en Europa. El día de hoy, en la Europa League, estará Raúl Jiménez con el equipo del Wolverhampton intentando clasificar a la siguiente ronda. En la vuelta de los octavos de final en contra del Olympiacos. Estarán jugando en casa en contra del equipo griego. Van uno por uno este partido. En las grandes ligas, Humberto Castellanos no se pone límites. Está disfrutando su presente tras debutar con Astros como el mexicano número 131 en grandes ligas en hacerlo y quiere y quiere más. El Cruz Azul, tema, sin lugar a dudas, entre indisciplinas y preocupación por el estado de salud del Cata Domínguez. Y de muchas otras cosas más, porque a la luz pública han salido documentos y han salido muchas cosas que siguen embarrando a este equipo del Cruz Azul. Y hablando de esta institución, hoy le hemos dedicado el fondo del meollo al Cruz Azul y su gran farsa. Sigue la ignorancia apoderándose de la Liga MX. Circulan fotografías de Santiago Jiménez, jugador de Cruz Azul, quien decidió ir a la playa en su tiempo libre. Sí, entre la jornada 2 y 3, al fin y al cabo, que parecen pensar que no hay nada malo en tomar un avión, exponerse a ir a pasear en un yate con desconocidos del club, cuando la pandemia de COVID-19 está más fuerte que nunca en nuestro país. Y no fue el único de los futbolistas de este equipo en hacerlo. Hay varios otros casos que han resultado de alta indisciplina. Terrible que no sean sancionados, que dejen pasar este episodio de falta de disciplina en un club que no hace más que dar pena por escándalos extracancha. Desde su presidente, con orden de aprehensión, pasando por un futbolista hospitalizado, después de que hace semanas fue positivo de COVID, hasta el fin de semana, alegre de Jiménez en Cancún, por citar a alguno de estos jugadores. Eso es comparable por lo hecho de Hugo González, de Dolan Pavón y de Diego Reyes, que se fueron a hacer una fiesta el fin de semana y que algunos sí fueron señalados y sancionados. Igualmente lo realizado por Jonathan Orozco, se recordarán en el verano cómo tuvo una fiesta y dio positivo de COVID, y otros casos que si bien no se han hecho públicos, han existido. Se convierten estos irresponsables jugadores en focos de contagio, porque si bien no necesariamente tienen o por salir se van a adquirir el COVID-19 y no estar concentrados constantemente les haría tener esto, pues sí son un riesgo la directiva de asumir y no responsabilizar al entrenador, como ilógicamente quisieron hacerlo con Robert Dante Ziboli ayer, en una conferencia de prensa donde el pobre Ziboli no tenía explicación alguna acerca de este tema, aunque debería de tomar sanciones internas y nadie las hace. El tema de Julio César Domínguez es una muestra de las mentiras con las que se manejan el fútbol mexicano. Nunca dieron a conocer que tuvo COVID-19, como sí lo hizo su esposa en redes sociales al ser internado en el Hospital Ángeles por neumonía. Esperando su pronta recuperación, es momento para que los equipos no oculten nada y quienes rompan los protocolos de sanidad y quienes se dediquen a estar faroleando en yates, paseándose en fiestas y viviendo como si todo fuera la antigua normalidad, deben ser separados del fútbol, deben ser separados del fútbol. No se puede seguir corriendo riesgos innecesarios con jugadores que son un foco de infección, que son entes que van por la vida como si no pasara maldita la cosa y que pueden adquirir el COVID-19 de una manera evidente. Pero, ¿cómo pensar en que le den solución a estos casos cuando el Cruz Azul parece ser tierra de nadie? No hay cabeza y ahora han salido a la luz penosos documentos que aumentan los problemas, embarrando todavía más a su expresidente. En el programa Reacción en Cadena de MBS, los cooperativistas Baltasar Avendaño y Vicente Reyes Lugo mostraron documentos en los que se observa que contrataron por medio de Guillermo Álvarez un seguro, un documento, una medida con Banorte para, en caso de que el equipo fuera campeón, llevarse un millón de dólares. Pero si no lo eran, se cobrarían 20 millones de dólares por torneo. La economía del fracaso en todo su esplendor. Ahora, este seguro de riesgo siempre fue a favor de la máquina. La póliza 90-14-101-30-872, que avala lo aquí escrito, es una muestra del manejo absurdo pero millonario de este equipo. Cruzur es competitivo, pese a sus pésimos y absurdos manejos. Qué lástima que se ha comprobado la economía del fracaso y que todo ha sido una farsa para sus seguidores. Aficionados que cada inicio de torneo esperan acabar con el letargo y burlas por no salir campeones. Ese que les ha dejado dinero, mucho dinero, pese a ser a veces o cotidianamente el segundo lugar o a veces ni clasificar a la liguilla. Hay un código QR en medio de la columna donde, si tú acercas tu teléfono, van a aparecer los documentos, los documentos de los que hablo y los documentos que estos hombres, Balthazar Abedaño y Vicente Reyes, hicieron llegar a este programa de televisión, donde realmente se muestra todo este absurdo movimiento y millonario movimiento que han hecho en la cooperativa Cruz Azul. El fondo del meollo, Cruz Azul y su gran paz. как. El fondo del meollo es en la cooperativa.